La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, anunció la disponibilidad de más de 60 trámites y servicios en línea a través de la Agencia Digital de Baja California, accesibles en la plataforma ventanillabc.bajacalifornia.gov.mx. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a trámites gubernamentales como la constancia de antecedentes penales y servicios de diversas secretarías estatales, promoviendo ahorros de tiempo y económicos para la ciudadanía. Gracias por ver el video.